¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este subespacio favorito, Caminando con Jesús, donde aprendemos hermosas historias que se encuentran escritas en el libro más maravilloso del mundo, la Biblia, la Palabra de Dios, y hoy aprenderemos una historia en la que aprenderemos cómo Jesús llamó a unos hombres para que fuesen sus discípulos. ¿Quieren saber cómo va la historia? ¿Sí? Pues entonces pónganse cómodos y estén muy atentos para escucharla. ¿Ya están listos? Pues entonces iniciamos, y nuestra historia comienza así. Jesús escoge a sus discípulos. Este relato se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Si tienes una Biblia en casa, te invito a que busques la cita, la leas y la compartas con los que están contigo en casa. En aquellos días Jesús fue al monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, los cuales vinieron a él, y escogió a doce de ellos para que anduviesen con él. Jesús eligió a doce hombres para entrenarlos y equiparlos, para enviarlos a predicar el Evangelio del Reino de Dios. A cada uno le dio poder y autoridad para expulsar los malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. Los discípulos eran personas normales como nosotros, con trabajos normales, con familias, pero Dios tenía un plan especial para ellos. Jesús los llamó a cada uno por su nombre para que lo siguieran. ¡Qué sorpresa habrían sentido los discípulos cuando Jesús los llamó por sus nombres! ¡El Maestro conoce mi nombre! Estarían emocionados. Así es, chicos, Jesús nos conoce y nos llama por nuestro nombre. En Isaías 43, 1, Dios le dice a su pueblo, ahora, pueblo de Israel, Dios tu Creador, te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. ¡Qué hermoso, chicos! Somos de Dios. Todo aquel que le ha recibido en su corazón como su Señor y su Salvador, tiene este privilegio. Tal vez muy pocos se acuerden de nosotros y de nuestros nombres, pero Dios sí sabe quiénes somos y cómo nos llamamos, y nos llama por nuestro nombre, como a sus discípulos. Pero, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, un aprendiz, un estudiante que sigue fielmente las enseñanzas de su Maestro. Estos hombres que fueron escogidos por Dios, aprendieron de Él y le obedecieron. Su objetivo era llegar a ser como su Maestro, hablar como Él, predicar como Él y sanar a los enfermos como Él lo hacía. En este tiempo, existen muchos personajes en los medios que llaman mucho nuestra atención, a tal punto que muchos quieren parecerse a ellos, hablar como ellos, vestirse como ellos. Pero, sólo son cosas que están de moda, y así como llegan, se terminan. Nuestro mejor ejemplo debe ser nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Jesús les dio poder a los discípulos para predicar su mensaje. Les enseñó lo que necesitaban saber. Les dio instrucciones para que cuando fueran a predicar el Evangelio, aún les dijo que por causa de su mensaje serían rechazados. Pero que no pierdan la confianza y la seguridad de que Él siempre estaría con ellos. Así como lo está con nosotros, que somos sus hijitos. Nunca nos deja, ni nos abandona. A los doce discípulos que Jesús eligió, los llamó luego apóstoles. Estos son sus nombres. Simón, mejor conocido luego como Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo del feo, Tadeo, Simón el patriota, y Judas Iscariote, que fue el que después traicionó a Jesús. Así como llamó a sus doce discípulos, Jesús también nos llama a nosotros para que compartamos su mensaje con los que aún no lo conocen. Para que ellos a su vez también hagan lo mismo. ¡Qué hermosa historia hemos escuchado, ¿verdad, chicos? Para no olvidar esta maravillosa historia, aprenderemos un texto bíblico que nos ayudará a recordarla y también a compartirla con los que aún no la conocen. Y el texto es el siguiente. Jesús eligió a doce de ellos para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, para ejercer autoridad y sanar a los enfermos. Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Repitámoslo una vez más. Jesús eligió a doce de ellos para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, para ejercer autoridad y sanar a los enfermos. Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15. Gracias, damos al Señor, por este tiempo tan bonito que hemos compartido el día de hoy. Espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro episodio más de tu espacio favorito, Caminando con Jesús. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Comunidad Osa y también en YouTube, donde puedes ver este video y muchos otros que los estamos preparando con mucho cariño para ti. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Adiós. 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 Adiós.